A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Miércoles de la quinta semana de Cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que Dios. Jesús les dijo, entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios, y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús invita a los que creen en Él a mantenerse fiel a su palabra. Por eso Jesús les declara que no pueden ser sus discípulos, sino a condición de adherirse a su palabra, con fe absoluta. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice, serán verdaderamente discípulos míos. Es decir, la palabra de Jesús es la señal única y definitiva. Así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El deseo de verdad o de conocimiento constituye una necesidad del hombre. Para San Juan, la verdad aparece vinculada total o absolutamente a la persona de Jesús. Jesús no es sólo el maestro de unos principios verdaderos, ni sólo el portador de una verdad, de revelación que puede exponerse como una doctrina independiente de su persona, sino que Él personalmente es el camino, la verdad y la vida. Y esta verdad, la revelación de Jesús, hará libres a los creyentes que aceptan y experimentan esta verdad. Jesús nos viene a liberar íntegramente frente a las potencias de la muerte, del pecado y de las tinieblas. Esta es la libertad radical otorgada al hombre por la fe en Jesús. En el fondo, se identifican experiencias de salvación y experiencias de libertad. Por eso la libertad no es un estado adquirido de forma definitiva, sino en un tránsito constante de la esclavitud a la libertad, que sólo es posible a través de Jesús. Es necesario reconocer nuestra incapacidad de vencer al pecado y gritarle con todas nuestras fuerzas. Jesús fue libre ante su familia, ante sus mismos discípulos, ante las autoridades, ante los que entendían mal el mesianismo y le querían hacer rey. Fue libre para anunciar y denunciar. Él siguió su camino de fidelidad con alegría y con libertad interior. Celebra la Pascua y volver a adquirir la libertad por el Señor resucitado. Quiere hacer para nosotros un crecimiento de libertad interior. En medio del mundo que nos ofrece muchos contravalores, que nos lleva a la esclavitud, se nos invita a ser libres. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.